Hola a todos los amigos de Playoffs TV, hoy tenemos en exclusiva una entrevista con Cor Jalayo, miembro del equipo de Bolívar de Playa que nos representará en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. Un placer tenerte en la pantalla de Playoffs TV. ¿Cómo estás Jalayo? Buenas tardes por todo y agradecido por esta bella entrevista. Agradecerle todo por tenerme en cuenta como un invitado especial. Antes de comenzar sobre tu inicio y demás, creo que tenemos que atrecer algo muy importante que es la clasificación a precisamente lo comentaba a los Juegos Olímpicos. Comencemos por ese proceso de clasificación tan difícil que lo considero en última instancia. ¿Cómo fue ese proceso? Es un proceso que vino, fue y largo y alto porque comenzamos en el 2022 como pareja inicial. Doria, bendiga, Amar y yo. Comencemos como un hit-top. Nuestro primer torneo importante fue el Mundial de Roma en el 2022 donde aprendimos muchas cosas. Nos dimos cuenta que nos faltaban también pero bueno, fue el empezar de un engranaje. Y ya entrando en la clasificación olímpica empezamos en el 2023, que son los años que se cuentan, 2023-2024, donde tuvimos la primera vez en la posibilidad de jugar en un circuito mundial, que fue en La Paz, en México. Estuviendo un noveno lugar y descansamos una semana, después fuimos a Itapema, en nuestra primera semifinal y en un circuito mundial. Fue el destello de la dupla. Y a otro seguido, tuvimos un noveno en los Juegos en Brasil, en Sacoremos. Y frenamos, ahí frenamos el circuito mundial, dos novenos en un cuarto. Para nosotros, fue una gran actuación. Nuestros primeros eventos en el circuito mundial. Este año abrimos con Qatar, en Doha, donde uno no fue muy bien, viajes largos, comenzando la preparación. Yo estaba un poquito desplazado de peso, quedaba fuera de mi masa muscular. Esos factores intervinieron en perder el pase, el primer partido de la UAE. Donde no entramos al termino principal. Para mí, lo personal fue un golpe como que, de tanto psicológico, sino que me dio a entender que tenía que entrar de nuevo en forma física. Estuvimos un mes en casa, aquí en Cuba, y nos preparamos de nuevo. Volvimos a entrar en forma, y salimos el 18 de marzo, si no me recuerdo, hasta Sanrecio. Ahí entramos en nuestra primera final en el circuito mundial. Caímos mediante la dupla Evandro Yachter, una grupa de alto nivel. Al torneo siguiente, el otro fin de semana, fuimos a Sacuarema. Volvimos a ir a Sacuarema, y obtuvimos otra medalla de plata, perdiendo en este instante contra André Yachter, los que habíamos caído derrotado en los Panamericanos. Y de ahí fuimos creyéndonos que nosotros sí, que sí se podía, que el proceso era fuerte, aunque prácticamente estábamos votando por las 12 participaciones exactas. Ni una más ni una menos, donde la menor cantidad de participaciones que tenía en la pareja era de 13, 14, 15, 16, hasta el 17. Guadalajara. Fue un perno difícil en el sentido, en el medio personal, porque empezó a salir el agotamiento físico. La parte de que no estábamos entrenando, cargando, como se dice en el arco del deporte, no estábamos cargando, y estábamos adelgastando mucho. Y yo soy un atleta que depende mucho de su físico, de estar en cualquier forma deportiva para poder lograr. Pero salió bien, volvimos a un cuarto lugar, una tercera semifinal para ser del tío. Cinco semanas después, logramos un bronce, un élite 16, la primera medalla que se tiene en el masculino de esta generación, después de hace 20 años, se estuvo en el top 16. Y abatimos un récord personal y que pocas parejas han hecho cuatro semifinales consecutivas, y eso ha ayudó mucho a lo que fue el proceso de clasificación. Después tuvimos un viaje super, super, que cansó demasiado hacia China. No son pretextos, pero bueno, son cosas que afectan. Después de un largo recorrido, obtuvimos un noveno. Ahí en la mentalidad no estaba como que para llegar a una medalla. Siempre uno no piensa, pero uno conoce su cuerpo, ya no le está cansado y está más cansado aún. El entrenador también está desauto, y son viajes de 48 horas que vuelen al atleta. Pero nada, fue también un puntillazo clave para seguir logrando el negocio de puntos. Nos pusimos a 80 puntos de los chilenos, que ganaron también ese torneo. Y era un momento de tensión. Tensión, porque cuando nosotros caíamos bien levantado, entonces como que te presionaba un poco. Y tener la última bala en la recámara, tener que tirarla en Polonia, te presionaba en el sentido psicológico, porque era tu última opción de clasificación por el circuito mundial. Teníamos todavía el Andor Seca, pero el Andor Seca era algo arreglado. Algo de que tenía que hacer primero. Todos los días el jugador no estaba al 100% y no queríamos jugárnosla toda a Andor Seca. Si se puede clasificar por aquí, pero bueno, salió otra medalla de plata en Jambloki, en Polonia. Y salimos con un navegaje, yo creo que súper, de seis torneos que nos dieron, de seis torneos a clasificar. Otuvimos cinco semifinales, de cinco semifinales sacamos cuatro medallas y uno de los duelos. Para mí fue algo... Sí, hace unos meses Norles me comentaba que no podía existir imagen de rol para lograr la clasificación por el circuito mundial. Y realmente la los técnicos que lo consiguieron, que lo hicieron bastante bien. O sea, como estaba comentando, cuatro torneos semifinales, el noveno, segundo lugar. El problema es que todo era matemática, suma de puntos. Y luego, si se ve, empezamos en el lugar 37 del franqueo olímpico y era hasta el 18. Ahí tenía que ir al fino, como se dice en la cueva de la calle, ir al fino, ir al fino. No podía rebalar. Y si rebalaba, tenía que ser pegadito. No podía seguir con bastante diferencias. Pero bueno, supimos imponernos y se logró esta bella clasificación. Bueno, no, pero para llegar a esto, evidentemente tuviste un comienzo en este deporte. Ahora coméntame, para plantar el playoff, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte en general, si fue el periodo de playoff tu primera opción o incurriste en otras disciplinas? Bueno, cuando estaba a los seis años, por decisión de mis padres, entro al Apreí de Honestela Torre, en Santa Clara, Villa Clara, mi provincia natal, a practicar natación. Por seguridad de ellos, porque era muy fresco el agua, me gustaba mucho el agua, estar en piscinas, una playa, y como que no respetaba la profundidad, no respetaba eso, y sin tener conocimiento, podía causar un accidente. Estuve los seis años, hasta los once, en natación. Participé en juegos provinciales, de la categoría. Nada bien para mí, sí, pero no era de los mejores trabajadores de Cuba. Ya después me decliné más por mi mamá, mi mamá es de la Morena del Caribe, de las épocas del ochenta a los noventa. Soy campeona mundial, campeona centroamericana, y me decliné más por Panendong, y Nefaria por Inés León. Me decliné más por el voleibol, entran ahí en sexto grado, practicando voleibol de sala, como posición pasador, porque también era bajito, me dio unos sesenta y cinco. Y extremidades largas, pero no con el pronóstico de crecer, y estuve jugando sexto, séptimo, octavo, en noveno alcanzo mi primera media de plata en el juego colar nacional, como Bolet de Sona. Y por decisiones en la vida, en noveno, decido cambiarme a Bolet de Peje. Pero sigue, primero y ya. Decepciones con algunos entrenadores, decepciones con comisionados, con cosas que pasan en el mundo deportivo. Y decido, mi primera decisión era irme de la escuela. Ya, de tanto enojo, aunque mi primera decisión fue salirme. Y Clara Heide Jiménez Moya, mi entrenadora de voleibol de playa, que le agradezco mucho de lo que soy ahora, y que es parte miembro de la familia. Decidió, como que, darme esa segunda oportunidad. Mi mamá, renuente, porque para ella, yo tengo que ser, quería que yo fuera del salón, como dice el refrán, el venado siempre tira para el ponte. Y nada, mi papá me apoyó mucho, la familia me apoyó mucho, mi papá fue una guerra grande con mi mamá, a punto de prácticamente hablar lo necesario. Bueno, entendió, ese año fui campeón nacional del Wolverine, tu primer año como Wolverine Terrier. Fue un entrenamiento, una adaptación muy dura para mí, porque cambiar los medios, tuve que hacer mucho trabajo en fuerza, mucho trabajo de resistencia, a punto de llegar a casa y apagar los sistemas. Pero salió un buen resultado, donde la final fue contra La Habana, donde estaba Reyes, que era miembro de la selección nacional. Y nada, muy lindo, porque salí, aparte de tener esa medida de oro, salí como mejor bloqueador de Enrique Rey, que era miembro de la selección nacional. Y bueno, al año, y entro como perspectiva inmediata, ya me miden como perspectiva inmediata para la selección nacional, donde al año siguiente se crea por primera vez las bases nacionales. Vio ese paso, porque ya avanzamos como primera pareja de selección juvenil, con Miguel Ángel Ayo Picay, donde al siguiente año ya nos estábamos preparando para un preolímpico juvenil. Y damos la clasificación para los terceros Juegos Olímpicos juveniles que se hacían en la tercera edición de los Juegos Olímpicos juveniles, bueno, en el que fueron Buenos Aires en 2017. Eso fue una experiencia muy buena, mi primera experiencia internacional a nivel mundial, no como el área del SEGA, a nivel mundial. Fue algo top, para mí fue algo maravilloso. Mi primera estadística grande, donde promedio por partidos de 10 bloqueos, de 9.5 a 10 bloqueos era mi promedio. Le ganamos a la pareja de Rusia, llevaba dos años sin perder un SEGA en lo que es la categoría. Y estuvimos en quinto lugar en los Olímpicos. Y de ahí para acá me matriculé en el curso 2018-2019 en la selección nacional. Ahí ya empecé, ya dejé de jugar con Miguel Ángel Ayo, empecé a jugar con José Luis Aguilera, alias Chichí. Era dupla de Luis Enrique Rey en la selección nacional. Después también vi con Karen Peña, fue un cicloporto. Es que Karen decidió retirarse. Volví a jugar con Chichí en Pochichín, con Maguilera. Voy a retomar, voy al campeonato mundial de 2019, sub-21, obteniendo el noveno clubes con Lázaro Puente. El que era la segunda pareja de Cuba, que jugaba con Daniel Martínez, defensor. Después retornamos de nuevo a jugar con Miguel Ángel en el avión. Así estuvo un tiempo, hasta que se decide después de los Cali 2022, creo, que se separa la pareja de Luis Enrique 3 con Norlin Díaz. Y yo me separo de Miguel Ángel y de Dayón. Y entramos en la pausa de Norlin y yo. Y ahí fue como donde comenzó toda esta historia. Te quería preguntar, ¿cómo se decide que formen dobla? ¿Es decisión de ustedes, los jugadores, o es decisión de los entrenadores? Ese proyecto lo hacen los entrenadores. En la vista de todos los días de entrenamiento, de cómo se ven. Pero una ventaja que teníamos Norlin y yo, que aunque éramos rivales de cancha, no jugábamos juntos. Yo siempre he decidido dormir con él en los apartamentos, compartíamos cuartos juntos, que prácticamente siempre lo hacía la dupla. Nos decidimos y nos llevábamos súper bien. O sea, que las terrenas eran como el marzo. No decir tanto, hermanos somos ahora, pero éramos las personas que nos llevábamos súper bien. Discutíamos los defectos de cada cual y siempre estábamos en esa rivalidad. Hoy te hice más, hoy te hice menos. Y así, siempre había esa opacidad entre nosotros. Y siempre hubo ese cuidado. Aparte de todo, nos conocíamos de los poderes polares de la sala, en el auxiliar de la sala, en nuestra misa, y siempre hubo esa rivalidad. Pero dentro de la cancha nos entregábamos todo, el uno contra uno. Era el respeto, el máximo respeto que nos dábamos, darlo todo el uno contra uno. Pero fuera siempre hubo ese cariño y esa amistad. Evidentemente, como has comentado hasta ahora, tenías resultados con otras duplas. Pero una vez que logras esta dupla, consome en esta dupla con Norden, vean tus resultados más destacados. Como por ejemplo, el mundial, tendrían adoptado, así que creo que es su primer mundial de mayores, que vas precisamente con Nord. Lo primero fue el preolímpico en Dominicana, Santo Domingo. Logramos el loro hit. Ahí fue nuestro debut. Autoseguido jugamos a Agua Caliente, a la Norseca, ganamos. Jugamos después, logramos la clasificación para el mundial. Jugamos con Varadero, cogimos bronce, perdimos ante Miguel Ayo, y Giovanni Carrasco. Espero que ya hayamos tenido todo ese resultado del circuito mundial. Y decirte que ese fue el levante de mi cariño. El levante de mi mejora técnica, todos los impulsos deportivos, se los debo a él. Se los debo a lo que hemos hecho y me siento súper orgulloso de tener la dupla que tengo. En ese mundial, precisamente, te comentaba cómo fue el torneo. Se daban a conocer al mundo, digamos. Con ese mundial, ya digo, logran pasar la fase de grupo, etc. El primer partido de UD, tuvimos muy emocionados. La primera vez que estamos en la alta esfera. Tiene un partido contra Australia. Fue algo que no jugábamos. Nosotros sabíamos que no habíamos jugado ni la mitad jugó de nosotros. Jugados, subimos a respondernos. Hablábamos, entramos con cáncer luego. Al final, es un partido más que otro. Y poder ganarle a Alemania, a Eichler Leary Wichler. Eso fue ya, como para decir, el partido que quiero sobre él. ¿De dónde salieron? Si no aparece ni el ranking, ¿qué le pasó? Después ganamos a Uruguay. Hicimos un partidazo contra Italia. ¿Y creen que están en su casa? Sí. Jugamos contra dos en la cancha y contra 20.000 fuera. Sí. Sí. Pero sube. Sí. Los jugadores se llevaron esa expresión de nosotros. Y después, toda esa secuencia centroamericana, fiela paramericana, torneo de Nueva Ezeca. Fuimos hablando del respeto de cada jugador, de cada jugador, hasta el momento que nos llevamos con todos. Todos saben quiénes somos, nos respetan los jugadores. Y ya no es la confianza de que deciden, bueno, pues bueno, ya saben qué damos. Y, bueno, los resultados los muestran. Pues si solo logramos estar entre los diez primeros del ranking, logramos entrar en las certificaciones que va con el circuito de actividad, que digo que son números, pero hablan. Hablan de todo lo que hemos sido capaces de hacer y de todo lo que somos capaces de hacernos. Ahora que lo mencionas, bueno, llegaste a unos olimpiados, unos Juegos Olímpicos, París. ¿Qué representa eso para tu juego en carrera, para ustedes como dupla? No hablemos de pronósticos, pero digamos, ¿qué podemos esperar de ustedes en esa mancita? Para mí lo personal es todo. Es todo. Es todo el sacrificio de los seis años como nadador, desde que empecé mi inclusión deportiva hasta ahora. Es el sacrificio de todo ese peligro, poder jugar bajo los cinco artes. ¿Qué esperan de nosotros? Lo que siempre hacen. Darlo todo en la cancha, mostrar un informable espectáculo, dar un gran show y dejar el sangre, sudor y de terraja. Eso es lo que se puede esperar de Norlin y Juegos Olímpico en estos momentos. Sí, qué bien. Ya te salieron los grupos. ¿Ya has visto los rivales? ¿Han estudiado? ¿Qué han ido? El primer que inicia la cabeza del grupo, Andrés Loiola y Juegos. Que son rivales de... ¿Cómo decir? Morofer. Tenía una gran rivalidad con ese equipo, que empezó en los Juegos Panamericanos. Y hasta el sol de hoy, a cada dos torneos todos enfrentamos. Es algo que... Que son partidos... Y no olvidarles partidos que... Que son para cualquiera de los equipos. Hemos mostrado... Rivalidad y saciante. Después viene Partai y Venech, que son los segundos del grupo. Que son los americanos. La primera pareja de Estados Unidos. Y... También hemos chocado. Hemos tenido grandes encuentros contra ellos. Y Marruecos. Que es clasificado por... La zona de África. A priori es el más asequible. A priori. Yo digo que... Ya las olimpiadas no tienen rival a seguir. No tienen rival flojo, no tienen rival fuerte. Porque... Todo... Todo equipo no llega a una olimpiada. Cuando tú estás en una olimpiada es porque... Eres... Top... De tu deporte. Tienen. Y es cuando yo digo que... Sí, claro. Todo usted puede darnos impresiones a todo. Eh... Alayo, vamos a hablar un poco... Lo que vendría, digamos... Después de... Del siglo olímpico. Porque hay algo que ha sucedido... Con el Pulido del Playa. Y digamos que es... Poco estabilidad en el equipo nacional. No es porque... Paren a seguir. Se separan. Vienda baja. Y... Digamos... Tú te ves... De aquí a cuatro o cinco años... Manteniéndote en el Pulido del Playa... Con la selección nacional... De Cuba. Y si es así... ¿Cuáles son los factores... Que deberían estar sucediendo... Para que así sea? Eh... Soy una persona... Que en lo personal... En mi vida... Voy paso por paso... Escalo por escalón. No te puedo decir... Que voy a estar cinco años... En el equipo nacional... Que me vas a ver... En las vinculades... Dos mil sesenta... En un ejemplo... Porque te voy a vender. Todo es año por año... Eh... Estamos terminando... El ciclo olímpico... Todavía no se terminó... El año que viene... Estaba... Previsto... Para comenzar... El ciclo que viene... Eh... Siempre hemos conversado... No es mío... Y hasta ahora... Todo... Vamos echando... La continuidad de nosotros... Es la continuidad... Que pedía... Todos... Todos los atletas... De Beli de Beli... Que la federación... Se iba apoyando... Que hasta ahora... Se hemos tenido bien... La federación... Eh... Participar en el circuito... Participar en el circuito mundial... Eh... No estar estancado aquí... Y poder... Eh... Hacer destellos... De que... Baja esta competencia... Te estrellas... Y después te apagas... Deja el grado constante... Que seamos nosotros... Los que decidamos... Si el rendimiento sube... O baja... Que no quede... Por parte de la federación... Ni nada... En el colectivo de la... Eh... Como ha influenciado... Digamos... De alto rendimiento... Tengo entendido que... Es muy importante... En tu caso... El apoyo de la familia... De... De... De personas cercanas... Bueno... Eh... En mi caso... Siempre hay un apoyo... Porque también... Eh... Mi hermana... Fue de alto rendimiento... No iba a la selección nacional... Pero... Después... De juvenil... Y... Eh... En esos tiempos... Habían muchas personas... De la selección nacional... Y pues... Jugó... Sabe el sacrificio... Que hay que hacer... Mi mamá... Morena del Caribe... Sabe el sacrificio... Que hay que hacer... Y siempre está ese apoyo... Mi papá... Que... No... No quiere un padre... Mejor que ese... Siempre... Aunque no sea... No sea... Deportista... Pero... Militar... Lo retirado... Y siempre está... También apoyándome... Dándome consejos... Yo le digo que... Es psicólogo personal... Porque siempre está... En el momento... Que hay una recaída... Siempre... En eso... Siempre he tenido... Me he enriquecido... Con familia... Siempre ha batallado... Conmigo... En todo momento... Y nunca ha mandado... Ahora que hablabas... Que tenía una familia... De deportistas... Supongo que también... Han transmitido... Las experiencias... Digamos... Cómo manejan la presión... La tensión... En un evento... De alto rendimiento... En las expectativas... Por ejemplo... Ahora mismo... Cuando hacen los Juegos Olímpicos... ¿Cómo tú... Personalmente manejas... Ese tipo de situaciones... Eh... La presión de la manera... De otra manera... No me gusta asociar... Las cosas que... Puedes convencer conmigo... Sé cuando está... Haciéndolo... Como para presionar... Eh... Bueno... Dios que ha creado esa habilidad... Por la experiencia... El personal... Eh... Y entonces... Acepto lo que me quieren decir... O no lo hacen... Te escucho... A veces te escucho... A veces te oigo... Y dentro de la cancha... De los 16 metros... Si ves mi forma de jugar... Que... Gritando... Expresándome... Esa es mi manera... De botar presión... De... De mantenerme... Centrado... De... De toda esa... Energía extra... Que da la presión... En botarla... Y así es como se mantiene... La cabeza tranquila... Ahora... Te voy a... Me referir algo... Directamente de la cancha... ¿Qué... Qué aspectos técnicos... Tú crees que... Mejor manejas... Dentro de la cancha... En bloqueo... Digamos... En ataque... Situaciones así... Que tú sientes cómodo... Y por otra parte... Dime... ¿Cuál de cosas... Tú crees que te... Te faltan todavía... Perseguir mejorando... Mi arma fundamental... Es mi potencia de ataque... Esa estabilidad... Eh... Mediante... Mi jornada física... Mantener ese ritmo... De potencia de ataque... Potencia de ataque... En el tiempo... Eh... Cosa que se podría mejorar... Eh... Desgraciadamente... Desde después... Todo se puede mejorar... Tinto... Pero... Si... Me tengo que declinar por algo... Un poco... Más la decisión... Ve... En ese sentido... Pero... Ya son cosas que se quedan para... El próximo ciclo... Ya este ciclo hay que tirar con el TGA... Y... Y hasta ahora... Sábado... Entonces tienes alguna... Algún sueño... Alguna aspiración... Digamos... Próxima... Ahora con... Un orden en tu juego olímpico... Divertirme... 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 Divertirme en los Juegos Olímpicos... Darlo todo... Y disfrutar... De poder estar en la fiesta de los cinco horas... Abajo... Para terminar... Un mensaje para... Digamos... Jóvenes voleibolistas... Que... Y se ven reflejados... Digamos... En ustedes... Están en el Dito Nacional... Eh... ¿Qué mensajes... Para ellos... Para el San Dificio... Que tienes que tener... Etc... Lo único que quisiera decirles... Es que... No se decepcionen... Eh... Por mucho trabajo que estén pasando... Mientras más trabajo pase... Cuanto más cerca estás del camino... Y... Siempre sigo con esto... Nada fácil en la vida ya... Y... No decepcionarse... Seguir... Seguir batallando... Seguir... Siempre con tu sueño... Enfocado... Si es tu sueño... Ser voleibolista... Si es tu sueño... Y algo dimensional... No va a donar... No va a poder... Y por último... Para la afición... Porque creo que... Se lo merece... Estos meses de ustedes... De clasificación... Yo sé que no han estado mucho... En redes sociales... Pero la afición ha estado... Muy pendiente de todo... Todo el mundo ha estado... Viendo los puntos de ustedes... Para clasificar un mensaje... Para esa afición... Que estuvo... Todo el tiempo pendiente de ustedes... Darles gracias... Por el apoyo... Por el apoyo... Por el apoyo que nos brindaron... Se que... Fuimos la... Una de las puertas principales... Del deporte... En este momento en Cuba... Estábamos... Prácticamente siempre... En... En... Prácticamente todas las páginas... De... Siguiente... Del bolígono... Y nos estaban siguiendo... Y... Se que el pueblo cubano... Estaba... Estaba... Y está apoyándonos... Y decirles que ese apoyo... No se acabe... Que... Fue uno de los factores... Principales... Para... Lograr... Ingojar el tiempo... Después... Un momento en 무�recio... En...